Buen día, buen día. Vamos a hacer el repaso de nuestro tema de hoy, agentes económicos y su participación en el modelo económico boliviano. Vamos a ver un poquito del modelo económico. Tenemos acá la introducción que nos habla que empieza en Bolivia a aplicarse un nuevo modelo económico social productivo, comentario productivo, que se pone en práctica desde el 2006. Previamente, obviamente esto se empieza a aplicar en la primera gestión de Evo Morales y previamente a esto, desde 1985 hasta el 2005, durante 20 años se utiliza lo que es el modelo económico neoliberal, que es el excedente, principalmente caracterizado porque la producción excedente de una empresa privada y transnacional es llevada al exterior. Todas esas utilidades que no son aplicadas en lo que es dentro del Estado. Y también se fomenta bastante a la inversión extranjera de forma de reemplazar, ahí lo que se presenta acá, nos presenta la escasa capacidad de ahorro nacional, de no poder tener todo el ahorro dentro del Estado. Entonces, el nuevo modelo económico es diseñado por Carlos Villegas y Luis Arce Catagora. Carlos Villegas, que era el presidente del yacimiento petrolífero boliviano, y en esa época Luis Arce Catagora, que era el ministro de Economía y Finanzas, que hoy día es el presidente del Estado. Entonces, ellos lo que hicieron fue, lo que nos explica acá, lo que hicieron fue tomar el modelo neoliberal, quitar las partes que eran inconsistentes, que no funcionaban para el nuevo modelo que querían, y en base a eso armar un nuevo modelo y ponerlo en marcha. Entonces, con este nuevo modelo se anula el decreto 21.060 y se promueve la intervención del Estado en las empresas privadas. Con esto se empieza lo que es la nacionalización del gas para poder tener mayor ingresos de divisas en el PBI, porque había un déficit del PBI y en el 2013 se cierra un crecimiento económico del 6.8%. Esto es por la venta del gas, y ahora el gas era nacionalizado y se podían negociar nuevos contratos, ¿no? Sobre todo la guerra del gas del 2005 se comienza a partir de esta discusión de la venta del gas por vía Chile, que se iba a hacer, que eran contratos prácticamente de precios muy, pero muy bajos. Y durante gestiones anteriores, la generación de riquezas y acumulación estaba a cargo del sector privado, y ahora quería pasarse esto a lo que era el sector estatal, porque habían existido altos déficits fiscales y poca inversión pública también, y sobre todo que la deuda externa era demasiado alta. Por eso ahí viene la famosa frase del 2005 cuando el entonces presidente Carlos Mesa dice, yo tengo que extender la mano para recibir ayuda internacional para poder pagar a los funcionarios públicos, maestros, médicos, etcétera, etcétera, porque había una deuda externa y no había un ingreso, no había un movimiento económico muy grande interno dentro del Estado. Entonces, ahora lo que este modelo económico busca es disminuir la deuda externa y tener un mayor ahorro nacional, ¿no? Entonces, dicen que Bolivia ahora es una de las más bajas en porcentaje del PBI. La esencia del decreto de 21.060 no fue la vigencia del mercado libre que regulaba la economía en beneficio de todos, sino que buscaba disminuir el papel del Estado, convirtiéndole un agente por los intereses empresariales. Ahí lo que se mostraba era que el Estado no era un buen, este, administrador, era un mal administrador, y de hecho no debería ocurrir eso en un Estado. En un Estado debería ser un mal administrador, sino por lo contrario un buen administrador, ¿no? Entonces, gracias a esto y ahora este nuevo modelo que empiezan a manejar tiene un excedente económico, lo que permite pagar bonos sociales, que se empiezan a implementar con citopinto, con el soldo, renta de dignidad, etcétera, etcétera. Hay discusiones en base a eso que ya estaba planteado anteriormente o no, pero es en ese periodo que se empieza a ejecutar. Y la base de este nuevo modelo lo que busca como objetivo es tener el crecimiento y el desarrollo económico aprovechando los recursos naturales que posee Bolivia en beneficio de los bolivianos, la aprobación del excedente económico debido a la recuperación de recursos naturales, que los excedentes se quedan en el país y que estos ingresos se distribuyan en diferentes bonos sociales, inversión pública e incrementos salariales. La reducción de la desigualdad social y pobreza, que el modelo tiene una visión principalmente social. Luego, esto ya viene a estar en la Constitución Política del Estado, que se cambia en 2009 y empieza a ver la, dice, de las escuelas que habían quedado que era la privatización de empresas públicas ahora que iban a ser nacionalizadas. Y las diferencias con el neoliberalismo que encontramos es que el neoliberalismo proponía un libre mercado, pero dice donde el mercado es el mecanismo por el cual se asignan los recursos supuestamente que se corrigen los desequilibrios y la hipótesis de esta teoría debería funcionar en lo que se llama mercado eficiente, donde puede haber una etiopía que generalmente no se encuentra específicamente en el caso de Bolivia no funcionó, sino que ahondó o ahondó mayores desigualdades. Y el nuevo modelo económico, que ahora es llamado capitalismo de Estado, interviene para corregir las fallas del mercado, donde no habrá una redistribución de riqueza, donde no había, perdón, una redistribución de riquezas y se provisiona el monopolio de capitales extranjeros y de empresas estratégicas. Ahí a cada uno de ustedes puede dar su opinión, de hecho en la actividad vamos a dar nuestra opinión sobre este modelo y vamos a hacer nuestro resumen y responder estas tres preguntas que tenemos acá. Eso sería por nuestro modelo, nuestro tema de hoy. Básicamente es un modelo que ha traído grandes cosas, pero también hay ciertas, creo que es a la manera que se puede manejar este modelo. Quizás por eso en diferentes países ha tenido un manejo diferente y por eso ha tenido una repercusión y consecuencias diferentes también. Eso sería todo y nos vemos la próxima.